Terminamos ya dos cosas, nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a organizar para ayudar. Y también comentarles que... ... ... ... Y...